que hubo le mi gente sean todos muy bienvenidos a mi canal de elías blog ahora mismo voy a subirles aquí a donde me encuentro ahora mismo esta ciudad se llama ingot nueva york para que se den una idea mis queridos amigos así también conozcan este barrio mi gente esta es la calle se llama déjenme ver cómo se llama la calle la calle se llama lord avenue esta es la calle la lord avenue y vamos a ver mi gente vamos meterlos acá saben de que hoy es día domingo me tocó descanso y vamos a pasar por la calle la 8 la 878 mis queridos amigos y ya está súper bueno el clima ahora mismo mi gente está súper bueno miren la gente cómo anda ahora mismo manejando en las calles ya se está yendo el miedo la verdad mi gente el domingo pasado se vio la gran diferencia de que la gente estaba con miedo todavía ya la gente ya se le está yendo el miedo la gente para hacerle sincero se les estaba yendo el miedo la gente se le está yendo el miedo la gente para hacerle sincero se le está yendo el miedo la gente ya anda más tranquila se le está yendo el miedo la gente se le está yendo el miedo la gente ya anda más tranquila se va pasando por ahora aquí Ahí está un policía acechando, acechando a la gente y ya nos agarró aquí el tráfico, pero vamos con todo. Así que hay mucha gente haciendo ejercicio hoy, toda la gente que viene a mano derecha está haciendo ejercicio. Voy a meterme en el otro carril porque vamos para Farrokhawai, la ciudad que les dije. A 40 millas por hora es aquí, mira. 40 millas por hora. Y nos vamos por la Seeger Boulevard aquí, es la salida de la Seeger Boulevard. Así que hay mucha gente haciendo ejercicio hoy. Miren a esa gente ahí caminando tranquilos. Tranquilos como Camilo. Chequeen la gente bien tranquilos ahora mismo. Así es la vida mi gente. Hay que disfrutar la vida, disfrutar del momento, no llevarse por los momentos amargos que hay en la vida. Siempre hay momentos buenos, momentos malos y los momentos buenos hay que disfrutarlos. Y ya se nos puso esta luz en amarilla. Salió mi dedo por estar acomodando más el teléfono que salga bien. Y por allá anda la policía, ya la gente está viendo cómo está la situación por estos lados. Mucha gente haciendo ejercicio. Mucha gente haciendo ejercicio. Esto es un gran edificio que tiene esta ciudad. Mucha gente que hay que disfrutar de la gente que se encuentra el teléfono que se encuentra en la ciudad de México. Así que en mi gente les voy a mostrar los edificios y todo eso que hay. Todo el nuestro... todo el otro